Bienvenidos a Misión Posible, este espacio creado con mucho amor en nuestro canal Telemedellín para todos los emprendedores de la ciudad. Hoy tenemos un programa muy especial, señoras y señores, prepárense porque tenemos nuestro especial de San Alejos, así es, nos trajimos a nuestros artesanos, esos que a los finales del mes iban y se tomaban los parques de nuestra ciudad y llevaban todas esas artesanías para que nos enamoráramos y las lleváramos a casa, pues hoy se toman nuestras pantallas, así que vamos a comenzar con nuestro primer invitado, señor Luciano, bienvenido, el arte de la cerámica aquí en Misión Posible. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento y traje mis productos para... Unos productos demasiado hermosos y háblenos un poquito como de la técnica, porque definitivamente la cerámica es algo que es muy representativo de nuestro departamento y yo creo que es importante tenerlo entonces a usted aquí para que nos cuente un poquito acerca de los productos. Los productos, o sea, voy a... yo trabajo mucho lo esotérico, ¿cierto? Entonces tengo licenciarios y hago pebeteros en ese caso, y ya estoy haciendo pocillos, materos, pues vajillita también, estoy innovando pues cosas nuevas. La técnica es hacer la pieza tallada en barro y sacarle un molde, y ya del molde ya empezamos a trabajar. Y los dibujos son todos a mano y únicos, cada pieza tiene un dibujo único. Ciertas piezas pues unas que sí ya vienen en el molde con la talla pues y todo. Señor Luciano, yo creo que para nadie es un secreto que muchos sectores económicos de nuestra ciudad se encuentran afectados por la pandemia, por el confinamiento, pero definitivamente ustedes, quienes se habían dedicado a tomarse los parques, las plazas de nuestra ciudad, a estar en el contacto con la gente, de mira, llévelo esto, enamórese, ustedes que hacen parte de los analejos de nuestra ciudad, hoy están siendo afectados directamente, y hoy esta oportunidad es muy grande para que ustedes puedan conocer nuevas personas, para que en la distancia, sin tener que tener el producto así en sus manos para enamorarse, puedan decir, yo lo quiero en mi hogar. Cuéntenos un poquito de eso, de esa experiencia, de todo lo que ha pasado luego del confinamiento. Pues siempre afecta, pero uno debe ser positivo y aprovechar el tiempo, como yo he aprovechado mucho el tiempo en hacer cosas nuevas, estoy haciendo lámparas, estoy haciendo cosas que no hacía porque no tenía el tiempo, entonces ahora estoy aprovechando ese tiempo, es para eso. Bueno, cuénteme un poquito acerca de la inspiración, porque uno dice, bueno, a usted le gusta lo esotérico, pero yo veo muchísimas otras cosas, entonces por aquí tengo esto, que lo vi por ahí en alguna película. Es el groom. El groom, que además a muchísimas personas les gustan. Sí, sí. Entonces, cuéntenos, en el momento en que usted se sienta a trabajar la cerámica, que es un trabajo de mucha paciencia, de mucho amor, ¿cómo es esa inspiración? ¿Cómo hace usted para hacer los productos? Como te conté, yo pongamos este, hablemos del groom. El groom, pues de una foto lo tallé, ¿cierto? Ya de esa talla yo hago un molde y ya saco producción, ¿cierto? Entonces, también lo mismo, todos tienen un molde, pero pongamos en cierta espalda, pongamos como este pocillo, por decir algo. Este hay que hacerle la oreja. Entonces, cada pocillo tiene una oreja distinta y los dibujos son distintos. Entonces, eso es todo. Y ya la pintar y todo esto en la pintura es al horno, toda. Yo nunca pinto nada que sea, pues como en el frío, si no, todo va para el horno. Vamos a mirar por aquí a los televidentes. Por aquí en esta cámara yo lo voy a invitar para que usted invite a los televidentes a que conozcan de su producto, que se enamoren de la cerámica, de ese trabajo que es a mano, que lleva demasiadas horas de trabajo y que lo sigan en las redes sociales o a qué teléfono lo pueden contactar. Ah, claro. Pues que sí, la cerámica es un producto que es utilitario. La cerámica a mí es muy fina, o sea, no se revienta con el calor de las cosas calientes, ¿cierto? Hay cerámicas que no resisten. Entonces, es muy fina, es cocida a mil grados. Es la pintura toda, es al horno, o sea, que la pintura nunca te cambia. Y para que sí se enamoren, los materios son muy lindos. Los incenciados que te ambientan la casa, los pebeteros. Bueno, Luciano, en la pantalla les vamos a dejar los teléfonos de contacto y las redes sociales para que las personas puedan comprar estos productos. Hoy estos artesanos tienen una tarea muy grande, porque ellos vienen aquí en representación de todas las personas que hacen parte de los analejos de la ciudad. Y es que la alcaldía de Medellín se tomó el trabajo de crear un directorio, un catálogo de todos los artesanos que hacen parte de los analejos de la ciudad. Vamos a empezar a mostrarles un poquito aquí cuál es este directorio, para que ustedes lo conozcan. Y acerca de esa tarea tan grande, y yo creo que de mucho amor, además también está precisamente en estos momentos acompañándonos Carla, que viene de la Secretaría de Cultura, a contarnos un poquito de cómo funciona o cómo hicieron ustedes esta tarea. Que además, usted me dio una primicia ayer, hoy hay cerca de 83 personas, pero el próximo mes se va a actualizar y vienen 50 más. Así que, bienvenida. Daniela, muchas gracias. Buenos días, buenos días para todos los televidentes, para todo el equipo de producción. Gracias por esta oportunidad. Lo que tú nos contabas es cierto, obviamente por todo el tema de esta contingencia, tuvimos que cancelar los eventos masivos, como en el caso del mercado de San Alejo. Sin embargo, también hay una nueva oportunidad que nos presenta la web, y en este caso las redes sociales, y es la posibilidad de la virtualidad. Entonces, en esa medida, lo que hicimos fue pensar en una posibilidad para que los artesanos que iban a nuestro mercado de San Alejo el primer sábado de cada mes en el Parque de Bolívar, tuvieran la posibilidad de tener o de estar presente en este catálogo. Ahí podemos encontrar un producto para que la gente se enamore, para que diga, me encanta, y además de eso, pueda visitar las redes sociales del artesano y pueda ver los demás productos que ellos elaboran. Como le decía, hoy tenemos una representación muy especial de cada uno de los oficios, o por lo menos de cuatro oficios muy importantes dentro del mercado de San Alejo. Muchas gracias por esta invitación. Carla, antes de que te despidas, es muy importante resaltar además que durante esta pandemia o con todo lo que ha sucedido, muchos no tenían redes sociales porque se dedicaron a trabajar en lo que ellos aman, que es hacer este arte o hacer como cada uno de sus oficios, y nunca pensaron en que iban a usar las redes sociales, y hoy se ve muchísimo más afectado por esto. Sí, Daniela, efectivamente, esta situación parte que nos exige, nos exige o les exige a los artesanos poder migrar un poco a las redes sociales porque ellos estaban acostumbrados a las ferias, porque las ferias han sido por excelencia ese escenario de comercialización de los productos para los artesanos, la venta directa, el contacto con el público, con el cliente final. Sin embargo, algunos ya se han estado pellizcando un poquito porque realmente no es fácil, y sobre todo si no estás acostumbrado a estos medios. Sin embargo, ellos están haciendo la tarea, muchos están abriendo sus redes sociales para poder mostrar lo que hacen con mucho amor porque tienen muchos productos, así que la invitación es apoyen el talento local, el talento de nuestros artesanos para que podamos juntos superar esta situación. Bueno, y es que en los mercados San Alejo encontramos talento, encontramos diversión, y personajes como usted, don Evaristo. Ah, ¿cómo han estado? Muy bien, Isabel. Vamos a ver cómo está la gente en este momento aquí en San Alejo. Háganme la cuenta que estuvo en San Alejo de verdad. Listo, háganle pues. Buenos días, bella gente, ¿cómo está? Muy bien. Ah, pero así no le compran a uno, mi amor, ¡qué duro! Otra vez, un, dos, tres. Buenos días, bella gente, ¿cómo está? Muy bien. ¿Quieres este? Un saludo de amistad. Muy bien. Haremos lo posible por hacernos más amigos. ¿Cómo está, bella gente, ¿cómo está? Muy bien. Eso. Bueno, en la compañía de Evaristo vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, así que señor, inspírese pues, aquí nos quedamos en el San Alejo y ya volvemos. Ya volvemos en el San Alejo, en el San Alejo, porque en San Alejo solo hay uno y queda aquí en Medellín, en San Alejo, como el cuarto de San Alejo cuando uno guardaba las cositas, que uno iba y buscaba todo lo que necesitaba y ahí lo encontraba. Y en San Alejo encuentro las más hermosas arterias, ¿no? Entonces sí, a mí me gusta mucho ir a San Alejo, sobre todo cuando me llevan. Mi tía me lleva a San Alejo a comprar cositas, vea, este lo compré en San Alejo. Una vez que un señor estaba allá, me lo vendió, pero yo lo compré, ¿cierto? Sí. Y me... ¿Cómo? Ya sabía. Y saludos yo les doy, en esto yo no me quejo, que viva toda esta gente linda, pues de San Alejo. Evaristo, siempre listo. Vamos para comerciales, ¿va qué hora? Vamos para comerciales. Vamos a comerciales. Vale. Vamos. Estás viendo Misión Posible. Continuamos en Misión Posible con este especial tan chévere que tenemos hoy preparado para todos nuestros televidentes, este especial de los San Alejos y nos encontramos con la señora María. Cuando uno va a los San Alejos, yo creo que las mujeres lo que más vemos son estos, esos tejidos a mano que son hechas con las piedras, donde encontramos collares y diferentes productos. Señora María, bienvenida a Misión Posible. Muchas gracias a ustedes también por hacernos esta invitación a los grupos de San Alejo, agradecidas por ese lugar. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de lo que usted realiza, un trabajo hecho a mano, con mucho amor. Primeramente, mi nombre es María Tamanistas Con, soy en Benachami, hace 12 años pertenezco a San Alejo, muy bendecida, hemos sido muy bendecidos, y vinimos hoy a promocionar estos tejidos, tengo diferentes tejidos, en este momento tengo las orquídeas, y tengo también estas en mi yuque. Miren esto, o sea, el trabajo que esto lleva, señora María, ¿cuánto se puede demorar usted haciendo estas? Haciendo el par completo, 12 horas, 12, 13 horas. ¿12 horas? Sí. ¿Y qué precio tiene el par de estas? Esto vale 68. No, pues 68, súper económico, para 12 horas de trabajo, o sea, eso es increíble. Tenemos también el mi yuque, que es más pequeñita. La diferencia en las piedritas, ¿cierto? Sí, este es más grande, la mostacilla es más grande, y el mi yuque es más pequeño. Bueno, cuénteme usted, entonces, ¿dónde nació? ¿en qué municipio? Yo soy de Carmatarrúa, de Jardín. De Jardín. Usted lleva 12 años de aquí en la ciudad, y usted continúa, eso es algo que no se olvida, definitivamente, son sus raíces de donde usted viene. Bueno, ¿y su familia en esos momentos, alguien queda en Jardín, o todos ya están aquí? Sí, allá viven mis hermanas, mis hermanos, mis papás, hace años fallecieron, entonces, quedamos nueve hermanos. ¿Y a usted, quién le enseñó toda esta técnica, y todo este arte? A mí me gustaba, siempre les agradezco mucho, a las mayoras que ya fallecieron, me gustaba visitar las casas, donde trabajaban estos tejidos, me sentaba al lado de ellas, y así aprendí. Entonces, una señora que hace, una suegra de mi hermana, que se llamaba Concha Carupia, ella tejía mucho esto. Entonces, me regaló un collacito pequeño, este tejido es el original de nosotros, el Ocamá. Y todas estas tienen un significado, ¿cierto? Los colores, entonces, ella me enseñó a tejer, y me regaló un poquito de material, y yo así comencé a trabajar. Luego, yo fui creciendo, y fui trabajando, también sé hacer el tejido en crochet. Ah, no, usted es un artista. Sé hacer varias cosas fuera de eso, la cerámica también, lástima que aquí no se puede, en la ciudad no conseguimos el material, sé también hacer la cestería, el tejido en, en, vas a agua de plátanos. Bueno, usted es una mujer que con sus manos definitivamente puede hacer, prácticamente milagros, o sea, todo lo que se le viene a la cabeza, usted lo puede plasmar, y lo puede realizar. Señora María, usted, en estos momentos, tiene redes sociales, para las personas que quieren comprar estos productos, que dicen, mejor dicho, me quiero llevar estos aretas ya para el trabajo, pues, por ejemplo, yo creo que ya me la he echado el bolsillo prácticamente, para todas las personas que están en la casa, que quieren tener ya el producto, ¿qué deben hacer? Tenemos en este momento, por las redes sociales, mi número es, 313-727-5424, también, por el WhatsApp también tenemos, y por YouTube también. Muchísimas gracias, señora María, por acompañarnos, para todos nuestros televidentes, que quieren saber acerca de estos productos, de estos emprendedores, de nuestros artesanos, pues, los invitamos a que vayan a nuestras redes sociales, arroba telemedellín, ahí les dejamos todos los datos, para que ustedes se puedan llevar los productos a casa. Cámaras, por favor, me acompañan, porque en este San Alejo tenemos otro invitado, personas que tejen, que trabajan, nuevamente, pues, como las manualidades, con sus propias manos, hacen esos productos hechos de amor, así que, bienvenida. Muchas gracias, mi nombre es María Elena López, pertenezco al mercado de San Alejo, hace aproximadamente 3 años, estoy yendo a este mercado, estoy en representación del sector de tejidos, en el mercado encontramos, no solamente este tipo de tejidos, que tengo acá, sino que también hay otros compañeros, que fabrican otro tipo de tejidos. Con el tema del combinamiento, sabemos que tenemos que guardar distancia, entonces, yo me voy a dar la vueltecita, para que haga el otro lado, para que podamos hablar con tranquilidad, para que podamos estar separadas, y tener distancia. Sí, claro. Bueno, viene usted en representación de todas las personas, que vienen realizando los tejidos. Que elaboramos prendas de tejidos, algunos fabrican vestuario, como en mi caso, y otros compañeros fabrican, ya de línea de decoración de hogar, otro tipo de prendas de vestuario, y otro, pues, en crochet, malla, varias técnicas trabajamos, yo fabrico, crochet, el oficio, pues, que me dedico es crochet, malla y tejido de máquina, como este, máquina manual. Bueno, usted, ¿cuánto se demora esas en máquina? Sí, ¿Cuánto se demora en hacer estas prendas, por ejemplo? Esa, más o menos, me demoró seis horas. Seis horas en hacer esta prenda. ¿Cuántas personas, hoy, hacen parte de San Alejo, que trabajan también, este tipo de tejidos, y que hoy, usted viene en representación de ellas, aquí a Misión Posible, a tomarse nuestras cámaras, para decirle a los televidentes, miren, apóyelo local, cómpre lo hecho en casa. Más o menos, 20 personas serían las que pertenecen al sector de tejidos, teniendo en cuenta que hay variedad, ¿sí? Que aún, uno se dedica a hacer decoración de hogar, como carpetas, como manteles, como cubre camas, y este tipo de cosas. Hay otros que se dedican a hacer macramé, que son los collarcitos, que los decoran con piedras, bueno, hay variedad. Bueno, ¿y cuáles son entonces esos materiales de trabajo que usted use, que son indispensables para poder hacer estas bellezas? Mira, yo trabajo con hilos de algodón, esa pieza está elaborada en hilos de algodón, en matices, lleva varias hebras de diferentes tonos, tonalidades, en vino tintos, rosados, para poder lograr el color. Bueno, señora María, para todas las personas que quieren tener estos productos, que quieren ponerse en contacto con ustedes, hoy ustedes no pueden tomarse los parques de nuestra ciudad, pero a través de Misión Posible están llegando a todos los hogares, y las personas que dicen, no he podido ir al San Alejo por el confinamiento, pero quiero comprar, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? A través de las redes sociales, estoy en Facebook, como en Ebrates Tejidos, y en Instagram, también como en Ebrates Tejidos, y en el WhatsApp, que es el 318-793-5391. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, encantadísima de estar acá, muy lindo el lugar, espectacular. Bueno, y don Evaristo, ¿qué es lo que se encuentra haciendo? Pues, a ver, cuente. Vamos a poner por aquí, por debajo. ¿Por aquí, por debajo? Sí, para tener la distancia. Me parece muy bien, señor, que usted tenga las precauciones y todos los protocolos. Claro, siempre, Evaristo siempre es listo, y ante la bioseguridad, vea, por eso trae mi caretica y todo, para cuidarnos. Bueno, pues, por aquí estamos con el señor Freddy, él viene en representación de todos los marroquineros de la ciudad, son productos que son también de la identidad de los antioqueños, que yo creo que durante años muchos hemos dicho los zapáticos hechos en casa, que los compramos aquí, hechos y trabajados en casa, al igual que los bolsos, y que muchos productos que son hechos con el trabajo del cuero, así que, bienvenido a Misión Posible. Gracias, mi nombre es Freddy Muñoz Suárez, tengo un taller de cuero hace mucho tiempo, trabajo con mi compañera Luz Marina Vélez, el taller se distingue por ser bolsos cosidos a mano, con tira de cuero y también grabado, también nos gusta trabajar mucho con los colores. pongámonos de pie para que usted nos pueda mostrar estos productos, para que usted mismo enamore a todos los elementos de lo que usted hace con sus propias manos. Gracias, mire, este es un espejo decorativo grabado a mano, pintado con pincel, con plumilla, es para un espacio en la pared o para algún rinconcito en la casa, trabajamos verdaderamente con colores, como le digo, y también hacemos diademas, otras cosas, este es un producto muy exclusivo que hacemos en el taller. Bueno, señor Freddy, ¿cuántos años lleva usted siendo parte de los Sanalejos? Hace mucho tiempo yo he sido itinerante, hacía reemplazos y ya últimamente, hace algunos años, ya me pusieron en la lista oficial, digamos, de Sanalejo como participante activo durante todos los meses. Bueno, cuéntanos, usted me contaba en estos días, hemos estado en este parque, hemos estado en este otro y ¿cada cuánto iban ustedes a tomarse los parques de la ciudad? Nosotros en Sanalejo asistimos cada mes, el primer sábado de cada mes, pero también hay otros programas que lo llevan a uno a otros lugares a participar por la Secretaría de Cultura, entonces muchos parques, por ejemplo, el Parque del Poblado, en la Presidenta, en el Parque Arby también van otros compañeros, en otras partes que la Secretaría de Cultura nos brindan esos espacios. Bueno, mire, muy importante mostrar que además de que en Medellín hacemos zapatos con cuero, que hacemos bollos con oro cuero, también hacemos productos decorativos como el que usted nos estaba mostrando, pero que además también tenemos diademas. También tenemos diademas, este es, digamos, del taller, el producto estrella, una diadema que no se parte, es muy flexible, es pintada con pincel, con plumilla, no se siente, es muy flexible, tiene una almada de plástico adentro y ese es el producto que de pronto tenemos como más referente en ventas. El accesorio perfecto para salir de casa en esos momentos y uno dice, ¿qué me hago? ¿cómo me arreglo? Pues la diademita de cuero, que además está apoyando a las artesanos locales, que está apoyando a estas personas que hacen parte de nuestros analejos y que hoy se ven tan afectados con el confinamiento, pero bueno, aquí tienen una opción diferente. Las redes sociales para que ustedes vayan, los conozcan, las van a encontrar en nuestro Instagram de arroba telemedellín. Si usted quiere conocer acerca de los analejos o de las personas que hacen parte de los analejos de la ciudad, pues vaya corriendo y los conoce. Señor Freddy, usted no tiene redes sociales porque usted se dedicó a ser artista y a tener todas estas obras de arte. me gusta mucho trabajar el cuero y verdaderamente no tengo redes sociales, pero con esta situación que está pasando voy a tenerme que involucrar. Bueno, aquí tiene el espacio perfecto, misión posible para esa primera ventana. Sí, el teléfono del celular es 312-276-5207. Muchísimas gracias. Y alguna inquietud con nuestros productos, con mucho gusto, nosotros los visitamos, los llamo a la casa, alguna cosa que nos llamen y nosotros, alguna inquietud les resolvemos. Listo. Bueno, señor Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos a nuestros televidentes, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Estos personajes que también están en el San Alejo, que llegan a amenizar para ser como parte de todo lo que es el San Alejo y de su esencia, pues nos acompañaron hoy en nuestro San Alejo. A ver, señor. Le digo una cosa, el San Alejo es como un bálsamo socioeconómico para los artesanos, porque alivia la economía de nuestros bolsillos y fuera de eso también nos encontramos con amigos o personas que no vemos sino cada mes cuando asisten al mercado o muchos que vean a otras partes vuelven a San Alejo y eso es como un encuentro social que tenemos con nuestros conocidos o amigos. Así es, señor Freddy, así que hoy nos despedimos con toda la alegría, mejor dicho, como si fuera un viernes, pero es un miércoles, mitad de semana con Don Evaristo. Este parque es hermoso, su visita imperdible y sobre todo el programa, el programa Misión Posible. Posible. Fuerte abrazo para todos ustedes, no se pierdan este programa maravilloso de Misión Posible porque la esperanza hay que ir alimentando, ¿sí o no? ¿Por dónde? ¿Por Telemedellín? ¿Por Telemedellín? Porque aquí te ves. ¿Cómo le dio? ¿Cómo le dio? ¿Cómo le dio? ¿Cómo le dio?